En este territorio se extiende más que el campo, es sitio donde germina el futuro de nuestro país. En esta tierra, la labor de campesinos, productores, agrónomos, mujeres y hombres hacen florecer el desarrollo de México. Son muchos rostros, voces, muchas manos las que logran cultivar nuestro tiempo. En un esfuerzo conjunto, se siembra y fortalece la seguridad alimentaria de los mexicanos. Esta tierra es el marco de todo lo que hemos sido y también de todo lo que creemos. Define nuestra cultura y nuestra manera de ver el mundo. Sin embargo, a veces la mirada al campo puede estar alterada por prejuicios o ensombrecida por diversas circunstancias. La falta de recursos, la carencia de oportunidades, provocan que la motivación e interés de quienes cultivan la tierra desaparezca gradualmente. El despoblamiento, la vulnerabilidad ante el cambio climático y la degradación de los recursos naturales también afectan. El panorama entonces es de un campo abandonado, de un horizonte que se desdibuja en un profundo desinterés. Para revertir esta situación, los agrónomos organizados de México impulsan un nuevo modelo de extensionismo, que parte de un diagnóstico mediante una plataforma geomática. Tecnología que integra la geografía, las imágenes satelitales y las estadísticas, capaz de identificar y ubicar aquellos territorios donde es prioritario intervenir, aportando nuevos conocimientos sobre la población, las mujeres y los jóvenes que permanecen en el campo, la calidad de sus tierras, su ganado y la superficie de sus bosques y selvas. Con esta tecnología y el desarrollo de las capacidades de campesinos y agrónomos, el nuevo modelo de extensionismo busca dinamizar las actividades económicas y fomentar la colaboración social e institucional entre todos los actores del medio rural, sin dejar de dar asistencia técnica a campesinos. Se eligieron 117 territorios con base en cuatro ejes de política pública. Promover la autosuficiencia de maíz y frijol en territorios donde predominan las unidades de producción de subsistencia. Fomentar la sustentabilidad para consolidar las condiciones de competitividad, equidad y autogestión de los territorios prioritarios. Fortalecer la competitividad en comunidades donde predominan las unidades de producción de agricultura familiar que comercializan sus excedentes, así como promover la adaptación al cambio climático de los territorios de alta y muy alta vulnerabilidad. Todas estas acciones integran los esfuerzos e iniciativas de la comunidad con autoridades locales, instancias gubernamentales, así como con otras organizaciones sociales y privadas. Todos los esfuerzos y puntos de vista convergen aquí. Es una suma de voluntades y saberes, una especie de enredadera que se extiende, nutre y fortalece al campo mexicano. Bajo este nuevo modelo de extensionismo, todos vamos arando la misma tierra, haciendo surcos para sembrar un mejor futuro para todos los mexicanos. ¡Gracias! Bajo este nuevo modelo de extranjero,